Sí, bueno, nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza, estamos pidiendo a la Comisión de Transporte que lo podamos tratar rápidamente, convocar a los jueces de asfalta municipal, a los representantes de la Agencia de Seguridad Vial, para que rápidamente posadas, como ya lo hizo la provincia de Misiones, porque incluso el Ministro de Gobierno firmó una resolución la semana pasada, adhiriendo al aplicativo Mi Argentina, que permite, entre otras cosas, que los vecinos de la ciudad puedan tener no solamente el carné digital en su celular, sino también la póliza de seguro cuando se presentan en algún control policial o de la policía de tránsito municipal. Entonces estamos pidiendo... ¿Cuál es el impedimento hoy? ¿Por qué no se puede? No, hoy hay una... Primero porque hoy no estamos adheridos como la municipalidad, y segundo porque han habido planteos de algunos sectores o de los jueces de falta municipales y demás, o algunas asociaciones también que tienen que ver con la retención del carné, que es una particularidad que tiene nuestra adhesión a la ley nacional. Vieron que siempre cuando uno se adhiere, puede más, nunca menos. Bueno, en el caso de posadas, al momento de la adhesión a la ley nacional, que estamos adheridos, se colocaron en las sanciones, por ejemplo, la retención del carné. La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene esta posibilidad de que, dentro del aplicativo, la inhabilitación figure también en el teléfono cuando muestren. Pero bueno, eso es bueno que ellos puedan venir, que ellos mismos lo expliquen, y que también las jueces de falta, los directivos de la Policía de Tránsito Municipal y demás, se interioricen y hagan todas las preguntas o todas las dudas que tienen, que hoy están como sueltas en el ámbito de la Comisión de Transporte, que es donde se debe discutir. Y la adhesión también tiene que ver con mostrar la factura del seguro también, que la provincia está herida, pero el municipio tampoco. Claro, exactamente, la póliza de seguro digital. Bueno, en realidad el aplicativo permite muchas cosas, y la verdad es que es un paso adelante que es muy necesario para posadas, que tiene que ver también con todas estas herramientas de digitalización en las que hemos avanzado en el último tiempo en este consejo, y que queremos que también la ciudad lo tenga. ¿Y por qué se apruebe la adhesión? ¿Recién vendría a la gente de Nación como para informar acerca de esto y capacitar? No, no, la intención es que sea antes, que los representantes de la Agencia de Seguridad Vial estén antes en la Comisión de Transporte, y que luego de eso, despejadas todas las dudas, podamos avanzar. ¿Cuándo se talía dando? Nosotros presentamos el jueves pasado, y esperamos que la próxima semana ya sea tratada en la Comisión de Transporte. ¿Genera confusión que provincia sí se haya adherido, pero depende después de cada municipio hacerlo? Sí, depende por la autonomía municipal, y igual que la autonomía provincial, cada municipio debe adherir después a la norma.